Yo he de llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Así le dije aquel día, lluvioso es que ya se fue Yo sabía que volvería, por eso no le robé Yo he de llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Si yo lo hubiera robado, como ella se imaginó De mí se estaría burlando, llorando estuviera yo parada Yo he de llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Oye, vida mía Puede llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Así le dije aquel día, lluvioso es que ya se fue Yo he de llorar, pero no te robaré Yo he de llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Si yo lo hubiera robaré Si yo lo hubiera robado, como ella se imaginó Si yo lo hubiera robado, como ella se imaginó De mí se estaría burlando, yo no estuviera yo parada Yo he de llorar, pero no te robaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien ¡Ay, nomás! Chicos Cervantes Vamos para la esquina de la salsa En Curramba, la bella ¡Sale, pacho! ¡Sale, pacho! ¡Sale, pacho! ¡Sale, pacho! Lluviendo estaba ese día, mi amor Lluviendo, llorando quedó mi corazón, mamá Lluviendo, mi amor se fue pero regresó Lluviendo, lluviendo, lluviendo descanso Lluviendo, lluviendo